Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos un día más a la sección ¿Qué equipo elijo? Como sabéis es una sección donde os recomiendo equipos que pueden ser interesantes para empezar una nueva partida en el Football Manager 2016, pero bueno, hoy le voy a dar un pequeño giro a la sección ya que como estamos prácticamente a menos de un mes para que salga el Football Manager 2017 y el Football Manager 2016 ya está más o menos un poquito acabadillo pues el otro día viendo en una página dedicada al Football Manager me encontré un artículo bastante interesante donde nos recomendaban 10 equipos que podían ser bastante interesantes para empezar vuestra primera partida en el Football Manager 10 equipos que podían ser partidas interesantes, cada uno con una peculiaridad que luego os comentaré un poquito cuando os enseñe los equipos y bueno pues como eran 10 equipos y si os muestro en este vídeo los 10 equipos se va a hacer un vídeo bastante largo pues lo que voy a hacer va a ser dividirlo en dos vídeos hoy os recomendaré 5 equipos de esos que vi en el artículo y la semana que viene pues os enseñaré los otros 5 equipos restantes y bueno pues antes de empezaros a enseñar los 5 equipos de hoy quería recordaros que en el canal tenemos un sorteo del Football Manager 2016 un sorteo que hacemos conjunto con otro canal de YouTube como es Thanos YouTube y bueno pues deciros que en la descripción os dejaré los vídeos tanto el del sorteo de mi canal como el del sorteo de Thanos para que bueno les echéis un vistazo y si os queréis apuntar a los sorteos en los dos canales pues tener la oportunidad de llevaros un Football Manager 2016 totalmente gratis y luego también recordaros que en la descripción tenéis la página de Instant Gaming donde podéis reservar ya el Football Manager 2017 si todavía no lo tenéis reservado y si lo reserváis con el link del canal pues os lo agradecería bastante ya que apoyaréis al canal y la verdad es que me serviría de bastante ayuda y bueno pues nada ya directamente nos vamos a ir a ver los 5 primeros equipos que pueden ser partidas divertidas en el Football Manager 2017 y el primer equipo nos vamos a ir hasta Inglaterra y vamos a ver el Aston Villa un Aston Villa que como ya todos sabréis los que sigáis la Premier League pues bueno este año después de 24 años seguidos en la Premier pues ha descendido a la Champions League lo que sería la segunda división de la liga inglesa y bueno pues era un equipo que más o menos en los últimos años ya se intuía un poquito como que su destino al final iba a ser descender porque ya venía de un par de años o así más o menos que estaba coqueteando con los puestos de descenso y bueno pues este año desgraciadamente consumó el descenso a la Champions League como os he dicho antes y bueno pues es un equipo que puede ser una partida bastante interesante y que va a tener como objetivo el de regresar lo más pronto posible de nuevo a la Premier League el objetivo que vamos a tener en el Aston Villa para el Football Manager 2017 pues va a ser el objetivo de construir un equipo nuevo y bueno pues aprovechándonos de la gran historia que tiene el Aston Villa del estadio bastante interesante que tiene el Aston Villa porque a mí el campo del Aston Villa la verdad es que me gusta bastante y luego es un equipo también que tiene unas grandes instalaciones pues bueno van a ser tres cosas que nos van a venir muy bien para lograr ese objetivo que nos vamos a marcar en el Football Manager con el Aston Villa que es como os he dicho la de volver a la Aston Villa a la Premier y bueno pues luego ya los años sucesivos pues intentaré llevar poquito a poquito cada vez más arriba a la Aston Villa en la Premier y si bueno pues dentro de unos años se puede optar a ganar algún título pues mucho mejor que mejor y bueno pues si nos vamos a ver un poquito la plantilla que tiene el Aston Villa para el Football Manager 2017 yo la verdad es que como veis os lo estoy mostrando en el Football Manager 2016 pero le tengo cargado el parche de la temporada 16-17 y me imagino que más o menos salgan todos los jugadores que va a tener en plantilla el Aston Villa en el Football Manager 2017 como vemos tiene una plantilla bastante interesante si es verdad que tiene algunas bajas como tres jugadores cedidos que son Beretut, Carlos Sánchez y Carles Gil luego tiene alguna baja más destacada como puede ser la de Idrissa Gueye que se ha ido al Everton la de Guzán que se ha ido al Middlesbrough luego también se fue el Escot a la ECA de Atenas y Adama Traoré también se fue al Middlesbrough creo que son las bajas más significativas que tiene para este 2016-2017 de la Aston Villa pero bueno luego sigue teniendo jugadores bastante interesantes como Grelis, Amavi, sigue teniendo a Yeub tiene a Mille Yedina que este es un jugador que a pesar de que tiene 30 años y es bastante veterano yo lo tengo en mi partida del Football Manager 2016 con el Nottingham Forest y la verdad es que me rinde bastante bien para la edad que tiene luego seguimos teniendo a Mikao Richard, sigue teniendo a Vakuna y luego también sigue teniendo al delantero Abon Lajor que es uno de sus mejores delanteros y la verdad es que creo que tiene una plantilla bastante buena para cumplir los objetivos que hemos dicho antes con el Aston Villa en el Football Manager 2017 así que nada yo creo que este Aston Villa puede ser una partida bastante interesante en el Football Manager 2017 y que bueno pues si os apetece empezar en el 2017 pues con este Aston Villa creo que os lo podéis pasar bastante bien nos vamos a ir al segundo equipo que vamos a ver y el siguiente equipo que sería bastante interesante para empezar una partida en el Football Manager 2017 pues nos vamos a ir hasta Italia y nos vamos a ir a un histórico de la Liga Italiana como es el Parma un equipo que creo que hace dos o tres añitos se declaró en quiebra se volvió a poner de nuevo otro nombre me parece que este es el nombre que se puso nuevo como es el Parma Calcio 1913 y bueno pues empezó a competir desde una de las ligas más bajas de la liga italiana creo recordar que empezó a competir desde la Serie D y bueno pues empezó desde abajo con el único objetivo de volver a estar el Parma donde realmente se merece que es en la Serie A el Parma como todos recordaremos fue uno de los mejores equipos italianos en los años 90 donde llegó a ganar dos copas de la UEFA en el año 95 y en el año 99 y bueno pues el Parma un equipo en el que por sus filas han pasado grandísimos jugadores que ahora mismo recuerde pues pueden ser jugadores como Hernán Crespo, Enrico Chiesa o el mismísimo Buffon, el grandísimo portero que en estos momentos todavía sigue en activo en la Juventus de Turín y bueno pues creo que puede ser como os he dicho una partida muy interesante para empezar en el Football Manager 2017 yo me estoy planteando hacer una partida con el Parma en el Football Manager 2017 todavía no lo tengo muy decidido pero creo que va a ser uno de los equipos con el que me anime a empezar una partida y bueno pues si nos vamos a la plantilla como os he dicho tengo el parche de la 16-17 puesta así que me imagino que saldrán la mayoría de los jugadores como veis tiene una plantilla bastante cortita pero bueno hay algunos jugadores que pueden ser interesantes como Lucarelli o sea un jugador muy veterano de 37 años pero que lleva ya bastantes años en el Parma he aguantado ahí en el Parma desde que se fue a la quiebra hasta ahora y bueno pues eso dice mucho de Lucarelli luego tiene tres jugadores bastante interesantes también los tres también son veteranos como son Michele Canini de 30 años Calayo de 33 años y Evacuo de 32 años y bueno pues tiene algunos jugadores, bastantes jugadores, bastante veteranos compaginado también con jugadores bastante jóvenes que bueno la verdad es que nos puede venir bastante bien para los objetivos que vamos a tener con este Parma en el Football Manager 2017 y cuáles serían los objetivos con este Parma en el Football Manager 2017 pues lo primero ir ascendiendo poquito a poco de categorías hasta intentar en unos añitos devolverlo al lugar que se merece el Parma como es la Serie A y bueno pues luego conseguir recuperar el alto nivel que tuvo en los años 90 el Parma y si puede ser pues volverlo a poner ahí en la palestra europea y competir por títulos tanto nacionales como internacionales así que como os he dicho creo que puede ser una partida bastante bonita con el Parma para empezar en el Football Manager 2017 y ya seguido nos vamos a ir a por el tercer equipo que os voy a mostrar y el siguiente equipo nos vamos a ir hasta Rusia y vamos a ver el Dinamo de Moscú un Dinamo de Moscú que fue uno de los equipos de élite de la Liga Rusa donde llegaron a ganar 11 títulos y bueno pues el Dinamo de Moscú fue considerado en su época como uno de los clubes más ricos del país y bueno pues tiene la particularidad de que es un club que bueno a partir del año 2010 tuvo bastantes problemas económicos lo que le desencadenó a que en el año 2015 debido a estos problemas que ya arrastraba económicos se le va a prohibir jugar competiciones europeas y bueno pues después de esta prohibición y viendo todos los problemas económicos que tenía el club pues no le quedó más remedio que optar por recortar sueldos y vender a todos los jugadores claves que tenía el Dinamo de Moscú que la verdad tenía jugadorazos porque ya os he dicho que es un equipo que llegó a ganar nada más y nada menos que 11 ligas rusas y bueno pues como resultado de todos estos problemas económicos y el tener que vender a sus jugadores más importantes pues la pasada temporada descendió a la segunda división rusa por primera vez en su historia así que bueno creo que puede ser un equipo bastante interesante y otra partida creo que divertida si nos salimos un poquito de las cinco ligas importantes pues bueno este Dinamo de Moscú en Rusia y con todas las peculiaridades que ha pasado últimamente creo que puede ser una partida bastante interesante si nos vamos a la plantilla que va a tener el Dinamo de Moscú pues bueno como veis combina también jugadores veteranos con jugadores jóvenes aunque bueno la mayoría andan en una edad media tiene jugadores como Igor Denisov de 31 años o jugadores también ya un poquito más jóvenes como Tashaev como Katrich luego tiene a Belorukov con 32 años también Provechniak este jugador ruso que también es bastante bueno aunque ya tiene 31 añitos pero bueno le puede dar veterani al club luego tiene a Narubin también de 33 años y bueno pues luego combinado con jugadores de entre 28 años para abajo así que bueno creo que no es que tenga una buena plantilla pero bueno creo que si lo cogemos bastante bien no podemos hacer un equipo que nos pueda dar para hacer una partida divertida con este Dinamo de Moscú y cuál va a ser el objetivo que vamos a tener con este Dinamo de Moscú el primer objetivo que tendríamos pues sería reconstruir al equipo desde cero el segundo sería devolver al Dinamo de Moscú a la primera división rusa y bueno pues luego tratar de devolverlo a su antiguo nivel que sería pues el estar peleando por ganar la liga rusa y meterse la mayoría de los años en competición europea y bueno pues intentar hacer buenos papeles en competiciones europeas así que en resumidas cuentas creo que puede ser otro equipo venido de más a menos y que nos pueda hacer una partida bastante interesante para empezar en el Football Manager 2017 y nos vamos a ir ya por el cuarto equipo y el siguiente equipo pues bueno nos vamos a ir hasta Alemania y vamos a mostrar un equipo que ahora está de moda en la liga alemana yo creo que será un equipo que mucha gente se plantee para empezar su primera partida en el Football Manager 2017 y estamos hablando nada más y nada menos que del Red Bull Leithpid un equipo patrocinado por Red Bull una marca que es considerada una de las más grandes y ricas del mundo una empresa austríaca como es Red Bull que ha estado haciendo su marca en muchos deportes pues por ejemplo como en la Fórmula 1 con el equipo Red Bull y que bueno pues ahora están tratando de dejar su huella en el fútbol pues patrocinando a equipos como pueden ser el New York Red Bull de América el Red Bull Salzburgo que si no me equivoco es de Austria o luego tenemos también un equipo brasileño como es el Red Bull Brasil y bueno pues ahora lo que están intentando esta marca como es Red Bull es dominar una de las ligas más importantes del mundo como es la Bundesliga y bueno pues se han decidido hace unos años a patrocinar al Leithpid y bueno pues el Leithpid es un club que bueno es bastante joven porque es un club que fue fundado hace 7 años y que bueno pues un club que en estos últimos 7 años ha ido de ascenso en ascenso hasta que este año pasado pues han conseguido su mayor éxito como es el ascender a la Bundesliga con tan solo 7 años de existencia del club y bueno pues si nos vamos a la plantilla del Red Bull Leithpid pues bueno vemos que tiene bastante buena plantilla los jugadores así más interesantes serían 4 jugadores jóvenes como puede ser el del acentero centro Selke luego un medio centro como es Navi Keitan Yusuf Poulsen otro mediocampista Savi Cher que también es otro centrocampista luego tenemos a Papadopoulos que es un defensa central y bueno pues así serían los jugadores más importantes de este Red Bull Leithpid pero bueno luego tiene jugadores más interesantes como pueden ser el de Thibaut Werner un jugador muy jovencito de 19 años el portero Marius Muller otro grandísimo jugador de 19 años como es Klosterman o sea la verdad es que tiene bastantes buenos jugadores luego me estoy fijando que tiene también a otro jugador muy bueno de 18 años como es Oliver Burke y esto os puedo decir yo que es bueno porque es el mismo caso que tenía con con Jedinak en el Aston Villa que este Oliver Burke es un jugador que yo tengo en mi partida del Nottingham Forest y la verdad es que en la segunda temporada me está dando un rendimiento increíble y la verdad es que os va a venir muy bien porque es un jugador joven y con mucha proyección por delante así que nada creo que este Leithpid que tiene una buenísima plantilla y bueno pues si además lo patrocina Red Bull que tiene dinero para dar y regalar pues bueno creo que puede ser una partida pero que muy interesante para empezar en el Football Manager 2017 y como ya os he dicho creo que va a ser un equipo que se ponga a probar bastante gente ¿qué objetivos tendríamos con el Leithpid en el Football Manager 2017? pues yo creo que el objetivo va a ser en principio el primer año hacer un buen papel en la Bundesliga y luego pues con el patrocinador que tiene y con el dinero que me imagino que nos puedan dar para fichajes pues intentar hacer grandes cosas tanto en la Bundesliga como en Europa con este equipo y bueno pues es un equipo que yo sinceramente os recomendaría pero que muy mucho probar a hacer una partida en el Football Manager 2017 y ya por último para acabar nos vamos a ir al quinto y último equipo que os voy a mostrar por hoy como os he dicho en la semana que viene os mostraré los otros cinco equipos el jugador para el sorteo del Football Manager 2016 es Sandro y en esta ocasión pues nos vamos a ir hasta Escocia para ver el Glasgow Ranger otro equipo histórico un caso muy similar al del Parma y bueno pues como os he dicho un club histórico tanto en la liga escocesa como en el panorama europeo y bueno pues es otro equipo que os he dicho que se parece mucho al Parma porque es también un equipo que hace unos años se declaró en quiebra debido a los graves problemas económicos que tenían y bueno pues este club históricamente el que dominaba la liga escocesa junto al Celtic pues por esos problemas económicos bajó muchísimas categorías como podéis ver aquí de estar en primera en el año 2011-2012 y acabar segundo pues debido a ese a declararse en quiebra bajó hasta lo que sería más o menos la tercera división escocesa y bueno pues he estado haciendo buenos años con el objetivo de volver otra vez a lo que sería la primera división escocesa como vemos el primer año consiguió ascender a una liga superior el segundo año se mantuvo arriba pero no consiguió ascender a la primera división escocesa pero bueno ya este año ha conseguido de nuevo volver a lo que es su sitio habitual como es la primera división escocesa y bueno pues un equipo que espera volver a ser el equipo que fue hace no muchos años y si nos vamos pues a la plantilla que va a tener el Gran Gold Ranger en el año 2017 pues bueno un equipo que bueno como la mayoría de los equipos que están en competiciones bajas tiene algunos jugadores veteranos compaginados con otros jugadores jóvenes así jugadores interesantes que tiene pues puede ser el jugador jovencito de 18 años como es Jordan Rossiter que creo que es uno de los mejores jugadores que tiene el Gran Gold Ranger para este año 2017 luego tenemos también a Joe Barton un jugador ya bastante veterano de 32 años a Ryan Hardy jugador de 18 años luego tenemos a Jordan Thompson también otro jugador de 18 años o sea como veis aquí entre los mejores jugadores bastantes jugadores jóvenes luego tiene dos jugadores veteranos pero que son muy buenos como son el defensa suizo Senderos y el mediocampista croata Nico Kranjar y bueno pues yo creo que tiene un equipo bastante interesante para que sea una partida muy divertida para empezar en el Football Manager 2017 y cuál sería el objetivo en el Football Manager 2017 con el Ranger pues sería el objetivo de volver a pelear de tú a tú con su máximo rival que sería el Celtic y luego pues recuperar el nivel que tenía en el fútbol escocés e incluso optar a ganar algún título europeo con el paso de los años o sea que resumidas cuentas volver a a estar peleando ahí arriba por ganar la liga con el Celtic y bueno pues luego poquito a poquito intentar hacerse un hueco en competiciones europeas y si puede ser pues dentro de unos añitos ganar algún título europeo así que nada espero que os hayan gustado estos cinco primeros equipos que os he mostrado para empezar una partida en el Football Manager 2017 como os he dicho antes la siguiente semana os traeré los otros cinco equipos que faltan y nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dejar vuestro like si no estáis suscritos suscribiros al canal en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir y nada que nos vemos en un próximo vídeo chao yo soy el manager fichajes y finanzas me gasto los euros cuando hay periodo de bonanza diseño la pretemporada trofeo carranza tengo tanto lío que los días no avanzan FM 2016 el pique los porqués de Mou el andamio de Luis Enrique cantera de la masía o de Valdebebas aquí la liga también la corrompe Javier Cebas un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de Gamerteam Limonchip echando ruedas de ambas del mercado dálala y suscríbete por si no te has enterado un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de Gamerteam Limonchip echando ruedas de ambas del mercado dálala y suscríbete por si no te has enterado